La circulación de estos volantes por varios sectores de la ciudad mantiene en máxima alerta a las autoridades. Por eso el alcalde en diálogos que se ha sostenido con la Alta Consejería para la Seguridad ha denunciado este tema y esperamos que haya acciones contundentes, pero depende también de la comunidad. No podemos estar haciendo ese seguimiento por todos los barrios, por todas las cuadras, sino que es la comunidad la que debe conocer ya que este es un método para engañar a la comunidad. La llamada de un habitante a uno de los teléfonos que aparece en los impresos permitió establecer cómo opera la captadora ilegal. También las jugosas ganancias que prometen. Aquella inversión mínima que manejamos de un millón de pesos, de un millón de pesos es la inversión mínima, perdón, es una inversión mínima y los ingresos de los beneficios de los que está acreedor es del 100% de su dinero. De un millón de pesos en adelante el 100%, de cinco millones en adelante el 150% y de diez millones en adelante el 200% correcto. Ante el resurgimiento, al parecer, de pirámide, las autoridades hacen un llamado a los habitantes para que eviten ser estafados. La entrega de la publicidad no, pero sí, obviamente, la captación de dinero está contemplada como una actividad ilegal y obviamente las personas que hagan esto tendrán que ser conducidas para una investigación y que sea la superintendencia la que también tome las decisiones sobre este caso. La superintendencia ya está investigando la captación ilegal de dinero. Los estragos económicos dejados por el surgimiento de pirámides hace más de cuatro años aún se siente en esta región del país.